El campeonato de la Comunidad Valenciana 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 Tras la ascensión a la Serratella, cota de segunda, se quedó en solitario el corredor helvético, con el pelotón a poco más de cuatro minutos Dilje apenas mantenía un minuto de renta respecto al pelotón en las primeras rampas de la ascensión al último puerto de la etapa, a cuatro kilómetros de meta Valverde, con su arrancada, un kilómetro después, hizo una primera selección en la cabeza del grupo Imerawipugus, ASC, arrancó con fuerza neutralizando a Dilje Con las rampas más duras de la ascensión, el líder Boaz Sonagen fue perdiendo fuelle, mientras en cabeza se mantenían Leon Izaguirre y Alejandro Valverde junto a Adam Yates, Peyo Bilbao y Sergio Higuita, al frente de una docena de corredores atacó en el último kilómetro Jesús Herrada, pero le aguantaron el pulso Yates, Valverde, Bilbao e Izaguirre El australiano arrancó con fuerza a falta de 300 metros y nadie pudo seguir su rueda Valverde demarró en los metros finales en busca del amarillo, pero Izaguirre, bien secundado por su compañero de equipo Peyo Bilbao, apenas perdió tres segundos respecto al de las lumbreras Lo que le permitió vestirse de amarillo y dejar la volta virtualmente sentenciada a falta de la última etapa de mañana domingo, de perfil llano, y donde no se prueben sorpresas Gracias por ver el video Gracias por ver el video